La gobernación del Tolima hizo entrega de la bandera del departamento a la tribu Pijado que nos va a representar en los 21º Juegos Nacionales y Quintos Paranacionales por parte de diferentes deportistas, así que acompáñenme a ver un poco más esta nota en Cero Estrés. Gobernador y la entrega a la tribu Pijado de la bandera del departamento del Tolima que la lleven con orgullo. Bueno, esto es como símbolos que tenemos que entregar permanentemente para que la gente se sienta cada día más orgullosa de representar nuestro departamento y que bonito que la tribu pueda llevar la bandera de nuestro departamento, que vaya a entusiasmar, animar a los deportistas, es darle las gracias por supuesto que nos acompañen en este propósito también. Fue el gobierno de las soluciones que transformaron el deporte definitivamente. Bueno, grandes esfuerzos hicimos, falta mucho más por hacer, nos hemos resuelto todo, los deportistas requieren todavía mucho más y el propósito es mirar cómo podemos ayudar más de aquí al 31 de diciembre, pero yo le pido a Dios que le ilumine el camino a los nuevos gobernantes y puedan hacer de lejos muchas más cosas por los deportistas de lo que hicimos nosotros. Que ojalá el año entrante o en dos años, en tres años, el nuevo gobernador, el nuevo alcalde de Ibagué, los deportistas le puedan decir que ustedes son superiores a lo que Barreto hizo. Y uno de los orgullos siempre es poder contar la historia de los deportistas, estamos con Samuel Gualtero, él es esgrimista, esta vez de Sable y pues ahora nos acompaña aquí en Cero Estrés. Samuel, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Muchísimas gracias. Bueno Samuel, la expectativa, primeros Juegos Nacionales, ¿qué se siente, esas cosquillitas? Pues sabiendo que es un campeonato tan importante, uno se siente como nervioso, pero al mismo tiempo pues ansioso por ir a representar al Tolima en el semejante campeonato. ¿Qué expectativas se tienen para este Juego Nacional? Tenemos plata por equipos en espada y bronce por equipos en mi arma. Y ahora nos encontramos con Álvaro Sandoval, el gerente de Indeportes Tolima. Doctor Álvaro, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés y definitivamente qué orgullo poder contar que se entrega la bandera de la tribu Pijao a los deportistas, tanto para nacionales como también a los que van a participar en los diferentes deportes. Un saludo especial, muy orgulloso, el gobernador mismo lo dijo, este es un evento de fiesta, pero un evento enfocado totalmente en los deportistas, totalmente en los atletas. Ellos mismos lo manifestaron, hoy ha cambiado la historia en el departamento del Tolima, ya los muchachos se ven totalmente distintos. Hemos cumplido con toda la organización, con lo logístico, con la entrega y la implementación, nunca antes entregaba más de 17 prendas que se le entrega a cada uno de los deportistas. Y pues por supuesto, muy orgulloso y feliz de haber aportado a mi Tolima y a mi región. Le hemos brindado las garantías a los deportistas de alto rendimiento y por supuesto a los que están proyectados a medalla. Y pues esperamos de que ya en la justa, directamente, cumplamos las metas que tenemos presupuestadas para estos Juegos Nacionales.